El próximo 11 y 12 de marzo estamos haciendo una invitación muy especial a la ciudadanía, a las organizaciones sociales del país, a participar en la Cumbre Social y Política por la Renta Básica. El país, por problemas estructurales agravados por la pandemia por el COVID-19, está atravesando una de sus más profundas crisis sociales y sanitarias, que están comprometiendo casi el 60% de la población colombiana que está en pobreza, en vulnerabilidad. Se ha documentado más de 3 millones de pérdidas de empleo. Colombia se encuentra entre las mortalidades por 100.000 habitantes más altas del mundo por el COVID y tenemos un proceso de vacunación supremamente lento, que no va a garantizar que se cumpla este año con los 35 millones de ciudadanos que tenemos que tener vacunados para poder lograr la inmunidad de rebaño. Es por eso que la renta básica permanente es una urgencia que tenemos en este momento, no solo para enfrentar la pandemia, sino para enfrentar una degradación, una crisis social profunda y sanitaria que tiene el país. En ese sentido, invitamos a todos los ciudadanos y ciudadanas a participar. Esta cumbre será virtual y se pueden inscribir aquí, en este link que está disponible, es convocada por diversas organizaciones de todo el país, entre ellas organizaciones de la salud, organizaciones campesinas, indígenas y otros sectores sociales, ciudadanos, académicos y políticos multipartidistas preocupados por la profunda crisis en la que se suma el país. Es la hora de la solidaridad y de unirnos para lograr cambios y transformaciones.